¡Chicos! ¿Queréis saludarlos desde casa? ¡Sí! Pues ahora más que nunca podréis saludarlos contra vos Faze y otros enemigos. Tan solo tenéis que hacer estas tres cosas. Cuando termines de jugar con tus amigos es importante no tocarse la nariz ni la boca, ni los ojos, chicos. Solo hacerlo después de lavarnos las manos, chicos. Muy importante. Eso nos dará mucha energía contra vos Faze. Cuando vayáis a comer siempre tenéis que tener las manos bien limpias. No se os puede olvidar, chicos. Tenéis que lavarnos las manos con agua y con jabón y frotaros muy bien, por lo menos cuatro veces por lado. Fijaros como lo hace H4. Y muy importante, chicos, cuando vayáis a estornudar no lo hagáis de la manera habitual, chicos. Tenéis que hacerlo colocando el antebrazo en la boca. Mirad lo bien que lo hace Laurita. Si hacéis estos todos los días, chicos, vamos a poder vencer a Ghostface mucho antes de lo que pensáis. Y todo gracias a vuestra ayuda. Muchas gracias, chicos. ¡Soy los mejores! ¡Adiós! H4 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 Yo soy Sari y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estaba con H4 hace... H4 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 Chicos, estaba con H4 hace un segundo. Nos estábamos teletransportando a casa de Laurita porque íbamos a pasar allí. Ya sabéis que... tenemos que estar todos en cuarentena. Entonces, tenía mi mochila preparada. Pero acabó de aparecer lo que parece ser la... la zontea de un edificio porque mirad... ¿Veis las tejas? Y además, mirad qué vistas tiene. Esta zona no la conozco. ¿Hola? H4 Seguro que H4 está resfriado. Ya sabéis que cuando H4 está resfriado o tiene alguna cosa no... no funcionan bien los poderes. A lo mejor es que le pasa algo así, yo que sé. Y aquí hay como un cuartillo. Mirad. ¿Lo veis? Está como abandonado. ¿Hola? ¡Hola! Dios mío, la bronca que le había echado a H4 ha fallado el teletransporte. Cuando ha fallado el teletransporte alguna vez es porque él se encontraba mal. Entonces, ahora mismo, pues, yo que sé. A lo mejor está resfriado. ¿Quién sabe? H4. Mirad, chicos, es que estoy en el... en lo más alto de un edificio. A ver cómo me bajo yo de aquí ahora. Porque esto parece que no tiene puerta. Esa ventana. Pues intentaré abrirla, yo que sé. A ver qué hay ahí. Ah, no. Es una antena parabólica. ¿Sabes para qué es esto, no, chicos? Para ver la tele. Pero no, tampoco. Y ahí hay una máquina gigante de aire acondicionado que tampoco sirve para nada. Necesito una puerta. ¡Ah! Aquí hay una. Tiene llave. Yo voy a utilizar esto porque, chicos, hay que tomar precauciones. No se puede abrir. ¡Ay, Dios mío, de verdad! Dejaré esto aquí. Vamos, que estoy encerrada. H4, socorro. Aquí parece que hay un patio. ¿Hola? ¿Me oye alguien? Chicos. Estoy empezando a preocuparme. ¿Qué hago? Lo único que tengo ahora mismo es mi mochila. Voy a ponerlo aquí para que lo veáis. Solo tengo mi mochila. ¡Ah, cállate! Mi móvil. ¡Ay, Sara! ¡Ay, por Dios, qué cosas tienes! Vamos a hacer una llamadita a Laura. A ver, Laurita, si contesta. Laura no me coge. ¿Laurita? No me coge el teléfono. No sé qué hacer, chicos. Voy a llamar a H4 a ver si él me coge. A ver, H4. Aquí tenemos el de H4, chicos. A ver, H4 si lo coge. H4 no lo coge tampoco. ¿Dónde estarán metidos? Uf. Uf. Ay, Dios mío. Estoy preocupada, chicos. Mirad. Es que estoy aquí sola. Y este hater me ha puesto ahora mismo, pues, ya te digo, en una situación muy incómoda. Porque ahora, ¿yo qué hago aquí en esta azotea? Es que aquí no hago nada. Solo tengo mi mochila. Dios mío. Pero creo que no tengo nada interesante en ella. A ver si puedo enseñarlo. ¿Dónde me apoyo? Ay, hay una paloma. Hola, bonita. Hola, ayúdame. ¿Quieres algo de comer? Bonita. Hola, palomita. Ayúdame, que estoy aquí sola. Ay, no te vayas. Ay, Dios mío. ¿Qué hago yo aquí? Tengo que enseñaros lo que tengo en la mochila. A ver si hay algo que me valga para salir por esa puerta. Bueno, chicos, os voy a enseñar qué tengo en la mochila. A ver si sirve de algo. Vamos a ver. Tengo... Un peine. Que no me sirve para salir por esa puerta. El organizador semanal. Que tampoco me sirve de nada. Mis maquillajes. Menos mal que los tengo porque me daré un infarto si me quedo aquí atrapada y no tengo con qué maquillarme. ¡Por Dios! Y luego tengo aquí ropa. Ay, Dios mío. Y si me quedo aquí encerrada por mucho tiempo. ¿Qué puedo hacer, chicos? Ay, que me muero de sedí de hambre. Ay, Dios mío. A ver si tengo... Acádate. Que tengo aquí mi cafetera. Menos mal que tengo aquí un poquito de café de esta mañana. Al menos tengo café. Menos mal. Un poquito de café. Y... Menos mal que también tengo pintaguñas. Es que sin pintaguñas no sé qué podría hacer aquí. Ay, también tengo las llaves de mi coche. Pero sin él... ¿Para qué sirve? Si no lo tengo aquí tampoco. Ay, Sarai, por favor. De algo sensato. Algo sensato. Ay, menos mal. Estoy salvada, chicos. Las nueces que me sobraron el otro día. Ay, Dios mío. Con esto me podré hacer algo luego. Lo que pasa que, claro. A ver cómo me hago las manos. Menos mal que tengo toallitas, creo. Así, bueno. Pues por lo menos tengo comida. Yo con esto de comida. Y con el café ya tengo suficiente. Pero, chicos, tenéis que ayudarme. Escribid en los comentarios maneras para salir por esa puerta. ¿Qué hacemos? Lo echamos abajo. Le doy dos patadas. Es que no sé qué hacer. H4. ¿Cuándo se va a dar cuenta de que estoy aquí? Esta zona no la conozco de nada. No sé qué tiene que ver con H4. Pero sin querer he venido a parar aquí. ¿A dónde habrá ido él? Es que no tengo ni idea. Y encima no me cogen el teléfono. Ay, Dios mío. Voy a intentarlo otra vez, chicos. Alguna idea. Mirad el sitio. Miradlo. Miradlo. Aquí hay como unos cablecitos. ¿Para qué? ¿Para tender la ropa? Es que no sé quién vivirá aquí. Ay. Vamos a probarlo otra vez. A ver si esta ventana... Esto no se abre ni queriendo. Ni queriendo se abre. Ay, Dios mío. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay, tengo que llamar otra vez a estos. A ver qué hacen. Y por aquí lo que os decía. Nada interesante. Tejado, tejado. Nada interesante. Y la puerta. Y mi mochila. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Socorro. ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me oye? Hay una cerradura. Chicos, necesito esa llave. ¿Dónde puedo conseguirla? Es que está cerrada por dentro. Ay, Dios. A ver si hay alguna pista por aquí. Yo qué sé. Muy atentos todos. Ay, Dios mío. Yo no sé qué hacer. Es que estoy... Estoy por sentarme aquí. Ay. A ver si alguien me oye en el patio este. O yo qué sé. Me hace un frío que pela, chicos. Estoy aquí al aire libre. Hasta que H4 se dé cuenta que estoy aquí. A ver cómo lo hago. Laurita tendrá que ayudarme también. Espero que mi hermana me esté buscando. Lo único que tengo es mi mochila. Chicos, necesito todo vuestro apoyo, ¿vale? Todo vuestro apoyo para que H4 y Laurita me encuentren. Tenéis que decirles dónde estoy. Es una zona. Ay, espero que os digo. Es una zona cerca del mar. Hay un edificio azul. Hay árboles. Otro edificio amarillo. Ahí hay un edificio marrón. Ahí hay también algo que no sé qué es. Es como un edificio blanco. Y ahí abajo parece que hay un colegio. No sé si lo veis. Pero hay como unas pistas. Yo qué sé. Por allí sigue el mar y otros edificios así color rojillo. Como el color de la teja. Ahí está, ¿veis? Pues, chicos, necesito que le digáis a H4 y a Laurita dónde me encuentro. A ver si así me pueden encontrar ellos. Porque es que esto es... Esto es un sin vivir. Ahora, ¿qué voy a hacer yo aquí? Aparte de pintarme las uñas. Es que de verdad. Y ahora a ver cómo me localiza H4. A ver dónde iba a parar. Que empieza la cuarentena. Y yo aquí, en una azotea, pintándome las uñas. A ver si alguien me lo explica. Pero es que no me queda otra, chicos. Espero que deis un fuerte like al vídeo. Y ya sabéis que seguimos en el canal de H4. A ver si él tiene alguna opción. Porque yo no tengo ninguna. Estoy sola. Socorro. Auxilio. Un besito muy grande, chicos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Espero haber salido de la azotea. ¡Muah!